Bienvenidos a todos a una nueva capacitación de Pymes al Mundo. Hoy tenemos como invitado a Pablo Fera, que es gerente operativo de promoción de exportación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que gracias, Pablo, por conectarte. Ahora lo voy a presentar nuevamente. Pero primero, bueno, les quería comentar por qué estamos acá. Esto es una capacitación de Pymes al Mundo, que es un programa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con el auspicio digital de Mercado Libre, que lo que busca es fomentar los negocios internacionales de las empresas argentinas. Para eso tenemos distintos servicios. Pueden visitarnos en nuestra plataforma, que es pymesalmundo.com. Ahí van a encontrar que tenemos un calendario de eventos, tenemos una sección de capacitaciones, donde van a encontrar esta capacitación y otras que realizan otras entidades, todas gratuitas que ustedes pueden consultar. Tenemos link de interés, por si les interesa acceder a ExportaSimple, o a la red de negocios de ICO. Entonces, en ese link de interés, ustedes tienen todo resumido en un solo lugar. Y bueno, tenemos estas capacitaciones, que realizamos todos los meses, en este formato virtual, para que puedan conectarse de todo el país. Que forman parte de un ciclo, un ciclo de internacionalización de pymes. Arrancó el mes pasado, para los que no pudieron conectarse. Les comento que está subido nuestro canal de YouTube, así que lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Y hoy es la segunda actividad, que se denomina Desarrollo de Mercados, y va a estar a cargo de Pablo Fera. Así que, bueno, los invitamos a que se queden durante toda la actividad. Más o menos va a durar una hora. Les comento que la próxima actividad se va a llamar Normativa Básica Donera, Bancaria y Logística, que va a ser el 28 de mayo. Así que también estén atentos. Ahí por el chat les vamos a pasar los links de inscripción para la próxima. Y también los invito a que sumen su empresa, Pymes al Mundo, porque tenemos muchos servicios, que son todos gratuitos. Y no todos son abiertos al público. Por ejemplo, tenemos una sección de oportunidades comerciales, que lo que hacemos es acercar oportunidades que generan otras entidades, otras embajadas. Se las acercamos a las empresas argentinas que se anotan en Pymes al Mundo. Haciendo todo un filtrado, contactando primero a la empresa que hace la búsqueda. Y después de todo ese filtrado, contactamos a la empresa argentina para poder hacer reuniones virtuales de negocios. Bueno, ahora sí vamos a arrancar formalmente la actividad. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Gracias Manuel por la palabra. Bienvenido. Gracias Manuel. Esta actividad es una actividad sumamente que buscamos que sea distendida. Es una actividad de aprendizaje. Hoy es un tema, la verdad que tiene mucho que ver con mi especialización en la disciplina. Yo soy licenciado en Comercio Exterior. He hecho un máster en Gestión y Dirección de Empresas Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace muchos años que hago Comercio Exterior, no lo voy a decir para no revelar mi edad, pero en particular en lo que es planificación, hace 17 años que trabajo. Tengo incluso dos modelos patentados. que han sido ampliamente utilizados en todos los sectores de actividad. No solo en términos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sino también han sido utilizados en otros ámbitos de la Argentina, con muy buenos resultados. Son modelos que permiten hacer un uso eficiente de los recursos, partiendo de que es una pyme la que pretende impulsionar en Comercio Exterior. He trabajado directamente a través de asesorar, indirectamente a través de programas, con más de 300 empresas. Incluso doy clase desde el 2008, en la materia final de la carrera, donde se trabajan con empresas reales. De manera tal que desde allí también colaboro con el Comercio Exterior de las Pymes. El tema que vamos a abordar hoy es un tema sumamente interesante. No es una receta mágica, o sea, no existen las recetas mágicas, pero seguramente van a escuchar muchas cosas que les cambien el paradigma de lo que piensan del Comercio Exterior, sobre todo aquellos que están dando sus primeros pasos. Y esto lo digo con certeza porque lo recojo habitualmente de las empresas que ha asistido y las empresas que asistimos en el equipo acá en Inverse. Voy a compartir pantalla. A ver si tengo para compartir. Ahí se ve bien, ¿no, Manuel? Sí, ahí la vemos. Bien, bueno. Desarrollo de mercados para bienes y servicios de identificación y segmentación. El nombre no garpa, claramente. No es un nombre muy marquetinero, porque justamente voy a resaltar un término que es desarrollo. Lo que vamos a hablar es cómo desarrollar mercado. Y cuando hablamos de desarrollar mercado, estoy marcando una distancia significativa con tratar de vender productos o servicios en un mercado. Es decir, en general se confunde. Y esa confusión lleva a importantes inconvenientes. De lo que es realmente llevar adelante un desarrollo para internacionalizar una empresa. O buscar tener alguna experiencia de comercio exterior en un mercado. En ese sentido. De hecho, también se usa de manera muy banal los términos internacionalización y comercio exterior. No, las diferencias son significativas. Y está bueno que uno las entienda. Es decir, yo decido, voy a hacer comercio exterior. Bueno, voy a aprovechar una oportunidad puntual. Me invitaron, voy a ir, ya sé a lo que me enfrento. Sé cuáles son las expectativas de lo que puedo llegar a obtener. Ahora, voy a hacer un desarrollo. Bueno, ahí es otra historia. Completamente diferente. Por eso lo que me voy a abocar hoy, en estos pocos minutos, es a ver si podemos romper un poco con estos conceptos habituales que se suelen emplear en términos de lo que representa un camino a transitar para buscar regularidad. Es decir, nada te lo garantiza porque es negocio. De que tengas éxito. Pero hay dos cuestiones que son muy importantes. Primero, que lo voy a hacer, lo voy a repetir muchas veces. Uso eficiente de recursos. Las pymes tienen muy poco dinero para gastar. Entonces, si lo gastamos, gastémoslo bien. Y segundo, el tema de las expectativas. Que cuando las expectativas son distintas a las reales, nos genera frustración. Y esa frustración hace que dejemos de hacer comercio exterior. Desestimemos el comercio exterior. Porque consideramos que no es apropiado o que la empresa es ajena a poder llevar adelante alguna actividad con cierta, en mercados internacionales, con cierta regularidad. Todo es metódico. Incluso vamos a ver ahora a qué nos referimos. Por eso, lo primero que quiero anticipar es esto de qué tenemos que esperar de una ayuda. ¿Qué tenemos que esperar de un programa público, ya sea de un organismo gubernamental, ya sea de una agencia, sea de una cámara? ¿Qué tenemos que esperar? Si yo hace dos años y monedas que estoy en Inves, pero antes trabajé en el sector privado. Y uno de los puntos más comunes de asistencia a las empresas tiene que ver con esto. ¿Cómo explotar al máximo la participación en alguna acción o una herramienta gratuita que me están dando? Si yo no tengo con claridad qué tengo que esperar de esa herramienta, voy a perder tiempo, voy a generar frustración, y aparte voy a utilizar un lugar que hubiese estado bueno que lo utilice otra empresa en mejores condiciones. Entonces, en general, y esto lo recojo desde mi experiencia personal y de colegas, esto obviamente está en términos como para marcar una referencia, no es que sean porcentajes precisos, pero en general se cree que, bueno, de una capacitación voy a recoger algo. Yo empiezo a hacer una capacitación y me voy interiorizando un poco. Un programa, dependiendo de la extensión del programa, de la profundidad del mismo, digo que también voy a recoger un 9, 17%, pero cuando yo participe de una acción internacional, cuando me inviten a una misión comercial, cuando vaya a una feria, aun cuando carezca de toda experiencia, voy a tener resultados satisfactores. Es decir, solo depende de mí armar la lista de precios, más o menos preparar la parte de logística, como lo voy a mandar, todo lo demás corre por cuenta del organizador. Y acá es donde yo trabajo mucho con la empresa. Digo, no, es al revés. En realidad, es de esta manera. Es decir, el aporte sustancial es de la empresa. Por lo que, si uno no tiene las capacidades suficientes para poder explotar esta oportunidad que nos ofrece el organismo o la cámara, etcétera, es preferible esperar un ratito. Esto es algo clave, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo sé si estoy preparado? ¿Cómo sé que tengo? Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿no? En el tiempo que nos permite, porque obviamente tenemos 45 minutos, no me quiero extender demasiado. Pero vamos a ver un poquito de eso. De hecho, hemos cambiado el enfoque absolutamente de la asistencia que damos en Inves, en ese sentido. Porque antes trabajábamos en el planteo puntual. Mirá, necesito saber cómo funciona el aporte simple. Mirá, funciona así. Listo. Ahora tratamos de inculcar un aprendizaje diferente en la empresa. Entonces le marcamos estas cosas. Mirá. Todo bien, yo te ayudo en esto que estás planteando, pero si vos querés tener otras aspiraciones, necesitas esto. Si querés, hacemos una especie de radiografía actual del estado en el que te encontrás, ¿qué necesitarías agregar para estar en mejores condiciones de poder durar más tiempo, de poder tener mayores oportunidades a la hora que uno hace comercio anterior? Sí, por eso es que la mayoría de las empresas no logran sostenerse en el tiempo, más allá de la situación coyuntural que pocas veces ayuda, ¿no? Pero digo, hay una cuestión clave que tiene que ver con entender bien la complejidad en la que nos estamos metiendo. No, incluso para que no nos afecte a futuro, porque estamos descuidando un poco durante ese tiempo el ámbito local. Después también voy a meterme un poquito en eso, pero no me quiero ir demasiado por las gafas. Este método que voy a inculcar es un método que uno lo tiene que llevar adelante antes de cualquier tipo de contacto con el exterior. Aún cuando me invitaron a una ronda de negocios inversa donde vienen compradores del exterior y yo solo me tengo que trasladar hasta la rural. Solo eso tengo que hacer. Aún cuando sea tan fácil el poder tener contacto con alguien del exterior, no desaprovechemos oportunidades. Y en este sentido, cuando lo hagamos, cuando nos enfrentemos, sea presencial, sea virtual, sea con lenguaje de señas, cuando nos enfrentemos, estemos con mínimas condiciones para poder explotarlo, ¿no? Al máximo. Entonces, esto es un método de... ¿Qué busca este método? Che, ¿a dónde voy? En general, el preguntarse a dónde voy se responde con un colega, se responde con lo que nos dice una cámara, se responde aprovechando una oportunidad. Che, hay un viaje a una misión comercial por mi cancillería. Vamos a sumarnos. Oh, hay una feria. Che, la feria tal, esta, que me dijeron que es buenísima para nuestro sector. Hay un cupo. Me voy a subir al avión. No, generalmente... Oh, bueno, una aspiración del dueño de la empresa. Yo quiero ir a tal mercado. Surgen de esa manera. Y esto que estoy diciendo no es que estoy diciendo porque me parece. Estoy diciendo de lo que recojo a lo largo de toda la trayectoria. Y, bueno, acá tenemos un volumen significativo, año a año, de empresas que pasan por el VED, ¿no? Y recogemos mucho esto. Esta consideración. Es decir, Che, ¿y cómo te decidiste? Incluso en eso agregamos mediciones. ¿No? Agregamos más mediciones, ¿no? De la que estaban agregamos mucho mediciones. Entonces podemos recoger esto en términos generales de decir, Che, ¿y por qué decidiste dar tus primeros pasos? O sea, ¿qué te llevó a... No sé, estoy vendiendo a Chile. ¿Qué te llevó a Chile? ¿Cómo te decidiste por ese mercado? Más allá de que después pueden haber condiciones, lo que pasa es que a veces hay condiciones externas que nunca nos permiten ver con claridad cuál fue la influencia del aporte nuestro y lo contextual. ¿Por qué? Porque puede suceder que te fuiste a una feira y encontraste un partner que la verdad que era buenísimo, justo estaba necesitando tu producto, tu servicio, y te hizo un desarrollo increíble en el mercado. ¿No? Y vos creés que, bueno, fue así de fácil, fue así el método, ir, buscar un cliente y ya está. Digo, porque la verdad que el mercado explotó. De eso tengo un montón de ejemplos también, te voy a citar algunos, si me dan tiempo. Bueno, vamos a arrancar, porque si no es como mucho palabrería, pero no arrancamos. ¿Por qué decimos que tenemos que sentarnos, analizar, pensar, nutrirnos de alguien que entienda de la materia? ¿No? Porque más allá de que la empresa conoce su empresa muy bien y conoce la parte comercial de su producto, de su servicio, tenemos que nutrirnos con alguien que esté en la planificación, ¿no? En la planificación del comercio exterior. ¿Y por qué esto es importante y por qué esta decisión la tengo que tomar antes de tomar contacto con alguien de afuera? Aunque estoy retentado, porque en LinkedIn, viste que ahora, antes, hace 20 años atrás, cuando uno quería contacto en un mercado, lo tenía que pagar caro, o cuando hacías un viajecito, viste, tratabas de comprarte una guía telefónica. Hoy con internet es muy accesible tomar contacto con posibles compradores. Ahí no está el dilema. ¿No? Ahí no está el problema. Hoy con incluso LinkedIn podés acceder a empresas y personas que toman decisiones. ahí no está el punto. El punto está en esto que hacía hincapié en qué vamos a ofrecer, en qué vamos a mostrar, en cómo nos vamos a ver, cómo queremos que nos vea y qué relación guarda eso con lo que espera el otro. Entonces, algunos puntos no son, esto no es determinante, estoy diciendo algunos de ellos a modo de ejemplos. primero, hacer un perfil, un testeo que uno a veces dice no, pero yo tengo una pyme, no voy a hacer de todo esto, no voy a llevar antes mucho para mí, es para otra empresa. No. Justamente cuando menos dinero tenemos es cuando más tenemos que hacer un perfil de mercado, no un testeo. ¿Por qué? Tenemos que saber dónde ponemos los porotos. O sea, es mucho más difícil a la hora de asignar equitativamente los recursos en función de lo que nos presenta, en función de lo que podemos resolver en términos del plan desarrollado. Entonces, lo primero, uso eficiente de recursos. Digo, ¿vale la pena gastarme 7.000, 8.000 dólares para darme cuenta que mi producto o servicio tal cual lo he presentado no funciona en ese mercado? Buena pregunta, respondo. Parece evidente la respuesta, pero sucede muy seguido. ¿Vale la pena irme hasta un mercado y sentarme con un posible comprador que quizás no abundan para darme cuenta que mi precio no da ni para atrás en ese mercado de una misma manera? O mis condiciones comerciales le estoy pidiendo anticipado y me dicen, ¿cómo anticipado? Acá no opera el anticipado. Yo digo, ¿vale la pena eso? gastar todo ese dinero. Entonces, lo que estamos planteando en esta jornada tiene que ver con esto, ¿no? Con el último punto. Digo, me voy directamente a tu punto, me anticipé. Evitar errores no forzados. Es decir, ir tildando cosas que sé que no me van a suceder, que las he escuchado, pero sé que a mí no me van a suceder. No voy a ir a un lugar donde no tengo ningún tipo de oportunidad. Y ya si nos metemos en el tipo de cliente, después voy a ahondar un poco, se hace más difícil todavía la cosa. ¿No? Porque una cuestión es mercado. Yo no voy a sentarme con el representante de Perú. Me voy a sentar con un comprador de Perú que tiene sus propias necesidades. No con todo Perú. Es decir, lo que me diga ese no representa todo Perú. Representa sus necesidades, sus intereses particulares. Esa es otra cuestión que debo saber. Muchas veces no. La verdad que el producto no funciona. ¿Por qué no funciona? Y porque me dijo que no era competitivo. Bueno, pero ¿quién te dijo? La empresa más grande de Perú. Y bueno, claramente dentro de sus opciones de proveedores va a buscar algo que supere todo lo que tiene. Claramente no tiene las condiciones para superarlo. Si vas a otra opción posiblemente tenga más oportunidades en el mercado. Bueno, entonces el primer punto el tema del uso suficiente de recursos. Segundo punto, las expectativas adecuadas. Esto muchas veces nos sentamos con empresa no, la verdad que no me fue bien un verdadero fracaso en el mercado. Y cuando entramos a indagar en realidad no es un fracaso. Son obstáculos naturales que suceden en cualquier proceso de internacionalización. Entonces, saber diferenciar lo que es un obstáculo que necesariamente voy a tener que superar con un fracaso. Con haber hecho algo mal. Entonces, ahí es donde estamos hablando de no bajar los brazos ante lo primero que nos sucede. Y para no bajar los brazos ante lo primero que nos sucede, ante lo primero al revés, tenemos que tener muy claro esto de qué es realmente cuestiones propias del mercado y qué es cuestiones propias de falencias de la empresa, falta de información, no están lo suficientemente preparados, o cuestiones que naturalmente tienen que suceder porque estamos en un proceso de aprendizaje, estamos avanzando de a poco para poder penetrar el mercado. Tema de la propuesta de valor, ¿no? Si yo me voy a sentar con un comprador, hoy decía esto de, aunque sea a tres cuadras que tengo la posibilidad o levantando el teléfono que tengo la posibilidad de hablar con un comprador en términos de venderle, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener cierta información? Bueno, para elaborar mínimamente nuestra propuesta de valor y esa propuesta de valor es para el mercado al que me dirijo, no la propuesta de valor que habitualmente utilizo en Argentina. Entonces, fíjense qué diferencia sustancial es prepararme para ese mercado y no para, digo, puedo estar diciendo cosas que les parezcan obvias, pero suceden permanentemente. No, voy con lo que yo conozco que me diferencia, que me ha logrado, a mí me ha permitido captar clientes en Argentina, pero estoy saliendo de otro mercado o incluso, no sé, fui a Uruguay y me fui bien también en Uruguay y me fui bien en Paraguay, pero ahora voy a Chile y en Chile las condiciones pueden ser diferentes. Entonces, es entender cuestiones mínimas, digo, cuestiones mínimas que nos permitan adaptar nuestra propuesta de valor para ese mercado en particular. Y cuando hablamos de propuesta de valor no hablamos de hacer el precio, de usar la fórmula Fogos. No hablamos de conectarme con el banco y pedirle que me dé los datos para una transferencia bancaria. Hablamos de cómo vamos a vender, cómo vamos a ofrecer, cómo vamos a marcar una cierta diferencia respecto a las opciones que puede tener esta figura o las opciones que pueden existir en el mercado. Eso va a depender, eso ya, como yo siempre digo, todo lo que una empresa tiene diferentes condicionantes. Primero, el condicionante son las posibilidades y potencialidades de la empresa. No todas las empresas tienen las mismas capacidades, por lo tanto, hay cosas que uno puede generalizar. Segundo punto, cada sector es un mundo. Acá en Inves es que tenemos muchos sectores de actividad trabajamos con diversos sectores, todo lo que es servicio que se imaginen, pero también tenemos productos en ese sentido. Y cada sector es un mundo, por eso tenemos un especialista en cada sector trabajando. No es que todos hacemos todos. Tenemos especialistas en sectores porque entendemos que hay particularidades que no son detalles a la hora de llevar adelante estrategias hacia afuera. Entonces, el sector es otra cosa y por último el tema del mercado. Cada mercado es distinto. Y dentro del mercado tenemos segmentos, tenemos nichos, tenemos incluso micro nichos, han surgido micro nichos que tienen sus propias particularidades. Después el tema, esto puede parecer una utopía, es decir, participar en la estrategia de mercado para una pyme que está recién arrancando, pero si nosotros nunca aspiramos a esto, cuando digo aspirar es que en el camino vas a generar la información. Una cosa es entregar el pedido y desentenderme del todo y otra cosa es que mientras voy vendiendo en el mercado, voy generando información, pero generando información con objetivos claros. Y esto de generar información con objetivos claros, uno de los objetivos es esto, en algún momento ser partícipe de lo que sucede en el mercado, porque es mi marca la que está en el mercado, en ese sentido. Entonces, tener un mayor, un rol más activo dentro del mercado. Bueno, y hablar de acompañar las actividades del partner, esto es clave para generar una relación que sea más duradera en el tiempo, obviamente que si el precio le cambia las condiciones básicas, por más amigos que hayamos hecho, se rompe todo, pero digo, hay cuestiones que uno debe permanentemente, así como lo hace acá en Argentina, que uno se sienta con el cliente, que de vez en cuando va a almorzar, que se ven en más detalle, con más soltura, cuestiones, detalles, incluso revelaciones que por ahí nos surgen en el día a día, y que para nosotros son importantes escucharlas para poder atender a las mismas y no ver lesionada la relación con el cliente. Todas estas cuestiones que a veces no se dicen, por una cuestión de no quedar mal, pero que después terminan afectando y empiezan a mirar hacia otro proveedor. Cuando lo pudimos haber resuelto con una conversación más en el ya. Bueno, lo mismo pasa en la fuera, de tratar de tener un contacto lo más fluido posible en términos distendidos, siempre con el eje puesto en algún punto en términos de la evolución del negocio y qué se puede hacer y qué podemos hacer en conjunto y qué te puedo ayudar. Y esto, bueno, como mencionaba anterior, de evitar errores no forzados. Estos son algunos, estos seis puntos, de las razones por las que antes de cualquier tipo de movimiento tengo que hacer algún testeo del mercado. Necesito información del mercado al que me pretendo ir. Primero, ¿a qué mercado voy a ir? Y eso lo resumo, esto es uno de los incluso modelos que trabajo, que, bueno, lo hice un poquito más acotado para esta oportunidad que tiene que ver con cómo elijo el mercado, cómo decido mi camino. Y a la hora de determinar a dónde voy a dar mi primer paso en el comercio exterior, por dónde empiezo. lo acoté en tres grandes bloques. Análisis de situación, lo que es el enfoque global y local y los indicadores de atractividad de mercado. Esto es fabuloso. Lo han escuchado un montón de veces, esto de medidas de desempeño, de criterios de valoración. Esto incluso es uno de los puntos clave de la esencia que recoge los modelos que les hacía mención que se utilizan en programas públicos que han generado ciertamente un cambio radical dado que no se enfoca tanto en el mercado en sí mismo sino que se pone también hincapié en la decisión respecto al mercado se ajuste a las capacidades y potencialidades actuales de la empresa. Y digo esto cómo recojo eso de las capacidades actuales de la empresa. Cómo el profesional que acompaña o la empresa misma recoge esto a través de este análisis de situación. No voy a profundizar porque esto sería una distancia de formación por sí mismo. Sí voy a dedicar algunas de las claves que representa este análisis de situación. Es como ir a terapia un poco bastante más parecido a eso obviamente con sus particularidades pero sería como ir a terapia. esto la empresa lo conoce en el día a día pero por ahí no se sienta y no lo escribe en ese orden y además tenemos que tener presente que quien nos acompaña en este proceso la persona que esté encargada de esto es la que tiene que estar interiorizada porque es la que va a buscar los mercados. Entonces entender un poquito mejor la empresa en principio nos delimita a los mercados. Nos dice che tenemos que ir por este lado por estos 4 o 5 con primer término como primer filtro de mercados. Hay distintos factores que nos marcan esa delimitación después vamos a ver algunos ejemplos pero ese es el punto de partida. La planificación obviamente todo sentar las bases para planificar el comercio exterior. ¿No? Que digo cuando hablo de planificar no se piensen en algo sofisticado de una multinacional. hablamos de generar un plan en borrador que le vamos a ir haciendo ajustes pero tener un norte. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos lograr? Y después cuando vamos adquiriendo experiencia decimos che antes queríamos esto vamos a hacer este ajuste e ir ajustándolo pero tener algo coherente y consciente respecto a lo que uno persigue que lo va a adaptar obviamente a sus conocimientos a las capacidades de la empresa no es que exista un modelo estandarizado que todos deban utilizar cada uno hace y adapta el propio el punto es esto de tener un norte cuestiones que tienen que ver con el producto si bien todavía no tenemos un mercado claramente no tenemos mercado pero si vamos a analizar producto o servicio en profundidad respecto a bueno che si tenemos que exportar hacia afuera si me piden ajustes hasta donde puedo generar ajustes si me piden una si me hacen una contrapropuesta respecto a cantidades respecto a tipo de envases respecto a composición respecto a extensión del servicio para proyectos por ahí no habituales dentro de los que la empresa atiende como clientes en el ámbito local hasta donde puedo ir esto es clave porque al momento que tomamos contacto con el mercado somos nosotros los que queremos seguir a vender y yo no puedo alguien que me hace una consulta no puedo tardar un mes en responder más allá del tiempo está bueno que si me hace una consulta pueda evacuarla pueda satisfacerla y poder seguir avanzando en la posibilidad de negocio entonces esto cuando hablamos de las capacidades de la flexibilidad hasta donde podemos llegar en términos de producto o servicio es algo que la mayoría de las empresas lo toma cuando cuando ya tiene el requerimiento che me pidieron tal cosa vamos puertas adentro a ver si lo podemos concretar y hay algunas cuestiones que pueden ser muy específicas claramente no podemos anticipar pero hay otras que si se pueden anticipar en ese orden y esto de mostrar estar preparados da más solvencia y credibilidad para el de afuera porque en todo momento es como la primera cita no nos tenemos que mostrar de la mejor manera tenemos que mostrar todo lo bueno que tenemos como empresa la parte de conocimiento ¿qué es esto? fíjense que parece que son cuestiones que parece que fueran detalles pero qué importantes que son quien lleve adelante este proceso quien acompaña a la empresa tiene que entender muy bien cuáles han sido hasta el momento las estrategias comerciales de la empresa sea la Argentina o sea que la empresa ya haya tenido una experiencia en un país ¿cuáles son las estrategias que ha utilizado? ¿cuáles son las capacidades? ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la empresa? porque estamos evolucionando en un mercado completamente nuevo en un negocio completamente nuevo entonces la idea es que no sea tan brusco los cambios entonces que el alcance al que puede llegar la empresa en cuanto a sus decisiones comerciales esté dentro de los parámetros que nos permite el mercado o los mercados internacionales entonces es clave que quien vaya a buscar mercados ¿no? quien transite este proceso que vamos a denotar entienda de cuál es la inteligencia comercial de la empresa o sea de qué manera se captan los clientes cuáles son las diferencias con el mercado etcétera bueno el tema de dotar de objetividad en términos de bueno el comercio exterior como todos sabemos genera mucho más exigencia a la empresa que el ámbito local ¿no? nos sometemos a condiciones mucho más críticas errores que pueden pasar por alto en el mercado local y no en el comercio exterior entonces demanda un ajuste un ajuste de tuerca cambiar alguna pieza ¿por qué no? digo no es pieza en términos metafóricos cuando hablo de personas cambiar alguna pieza dentro de la empresa para estar en mejores condiciones ¿no? es como cuando nosotros vamos a correr un maratón no es lo mismo correr un kilómetro o correr veinte treinta kilómetros pero de acuerdo a lo que vamos a correr vamos a tener que prepararnos de una u otra forma entonces en este sentido es importante que la pieza entienda ¿no? qué percibe qué espera para partir de así estarlo suficientemente preparado para enfrentarlo digo esto por la plata que se va a gastar más que todo no digo porque uno pueda anticiparse a cuestiones que sucedan de acá tres años eso está claramente que no puede suceder pero sí decir che ¿cuánto voy a poner? y que lo que voy a pasar a poner en tiempo que el tiempo vale mucho el tiempo del dueño el tiempo de quien toma las decisiones y en dinero ¿cuánto voy a poner en función de lo que espero lograr? ¿no? y en cuanto a la estabilidad que pretendo alcanzar en esos mercados bueno esto en cuanto a el punto de partida análisis de situación estamos sumergiendo como para aquellos que se hayan conectado tarde en las distintas etapas que debemos transitar a la hora de identificar el mercado al que pretendemos ir el o los mercados pueden ser varios eso depende insisto depende de las capacidades de la empresa depende del sector porque a veces tenemos sectores donde son limitados los clientes entonces podemos hacer en forma transversal la captación de clientes el mercado de similares características con clientes que tienen similares características y después obviamente depende de esto que hacíamos en función de los mercados muy bien esto es abrir un poquito más el juego sobre qué vamos a trabajar no quiero profundizar mucho más pero para qué es lo que vamos a trabajar definir la oferta exportable es esencial qué productos vamos a llevar por qué vamos a llevar esos productos y eso nos demanda un análisis de cosas que la empresa ya conoce pero que por ahí no tiene todo integrado y con un fin concreto porque incluso hay empresas que hacen este laburo claramente pero acá ahora lo estamos haciendo con un fin específico que es hacer comercio exterior en otro momento lo podemos haber hecho para identificar falencias para identificar dificultades que puedan irse presentando quizás un tanto encubiertas o de manera muy muy gradual dentro de la empresa identificarlas poder trabajarlas antes de que se tornen graves pero en este caso lo hacemos con un objetivo concreto el objetivo concreto es salir afuera como queremos salir afuera vamos a mirar estrictamente a aquellos que nos pueda afectar dentro del funcionamiento actual de la empresa para ese salir afuera esto que hacía mención de acciones comerciales no me voy a meter para no aburrir planeamiento estratégico bueno si quiero meterme en esto de planeamiento estratégico porque puede que la empresa lo haga o no lo haga o lo haga parcialmente quien se dirija a esto debe entender que si pretende tener aspiraciones de un poquito más o mayores probabilidades de continuar en el comercio exterior debe pensar en la planificación debe incorporar la planificación entonces es hacer un balance entre el asesor entre el dueño o el que está en la parte comercial che como nos ha ido con objetivos definidos en tiempos pasados los hemos alcanzado total o parcialmente tenemos condiciones para poder definir de manera coherente consciente alcanzable medible objetivos que podamos definir asignar recursos personas ya tenemos eso esto es uno de los puntos claves más allá de otras cuestiones que puedan parecer más elementales como la capacidad económica y financiera para afrontar lo que representa el comercio exterior bien no sé si tenemos Manuel alguna consulta hasta el momento tuvimos mucha interacción en el chat porque estuvimos hablando desde donde nos visitan si exportan si no exportan tenemos una sola de Camila Lavini de Ecosur una empresa que hace mucho forma parte de Primes al Mundo le agradezco que se haya conectado dice importante y como parte de la evaluación del mercado conocer si mi producto requiere algún registro en destino ejemplo equipamiento médico esencial ahora justo vamos a tocar eso una gran empresa Ecosur en 2018 participa cuando vives al Mundo así que un placer que esté conectado sí es una empresa es un buen ejemplo de empresa que ha sabido aprovechar las herramientas que le proporcionan los distintos entes para el desarrollo de su actividad en el comercio exterior la verdad que es un buen ejemplo de eso y después vamos a ahondar en ese punto yo generalmente para mí el tema de una virtual me contiene bastante la virtualidad está bueno porque se puede conectar gente de todo el país pero yo cuando suelo dar las charlas son charlas mucho más extendidas suelo dar las charlas suelo moverme suelo sentarme al lado de la gente y se terminan siendo más bien un ida y vuelta no es unilateral el medio no nos permite eso pero a mí me encanta esto de poder interactuar que puedan aportar valor los que tengan la experiencia que sea un monólogo incluso que podamos citarlos como ejemplo que podamos plantear algún caso en particular eso es lo que suelo hacer en general cuando cuando doy este tipo cuando participo de este tipo de actividades pero bueno la virtualidad tiene esta tiene esa facilidad que nos permite llegar a todos lados pero tiene esta limitación que incluso estoy sentado con tenido que me tengo que atar a la silla más o menos para quedarme acá sentado y esto de no tener esta dinámica que nos permite interactuar con los asistentes que eso es lo que es maravilloso porque a veces algunos pueden aportar algo más de lo que puedo decir yo en algún sector en particular con alguna experiencia eso es maravilloso bueno ya vamos a hacer alguna actividad también de hecho la última quizás pueda ser de ese estilo donde permita esto que sea más interactivo y te cuento por supuesto la debilidad de lo virtual pero bueno lo bueno es que tenemos 192 conectados en este momento así que bueno gracias a todos por conectarse desde todos por el interés exactamente por el interés en esto que como tanto la cámara como como IBEZ desde hace ya muchos años que perseguimos sin detenernos que la mayor cantidad de pymes posibles de la Argentina vaya al mundo y que se pueda sostener sabemos que existe que es muy difícil que la cuestión macroeconómica afecta sustancialmente pero bueno desde nuestro lugar hacemos nuestro aporte nuestro granito de arena para que poder lograr año a año que mayores empresas obtengan resultados satisfactorios puertas afuera de hecho nos da una gran satisfacción cuando vienen las empresas y nos hacen esa devolución que han salido bien que han podido abrir un mercado que han podido captar un cliente que ya están instalando su primera sede en el mercado todo eso la verdad que es lo más valioso que podemos recoger de esto yo desde hace tiempo me dedico justamente a la parte de asesoría en gran medida por esto porque me gusta después ver el servicio el producto ya en el mercado y que la empresa va obteniendo resultados que va creciendo en el mercado eso genera mucha satisfacción no mismo a nivel académico con los alumnos que después me los conecto a nuestros lados a nuestros entes y veo sus progresos personales bueno me fui me fui por las ramas vamos a seguir con lo nuestro en primer término entonces hacer una radiografía del estado actual de la empresa pero siempre enfocado a mirando a lo que me puede llegar a afectar a la hora de salir afuera es decir en qué me tengo que preparar en qué tengo que mejorar para poder salir afuera y ahora voy a dar algunos ejemplos de cuestiones que habitualmente identificamos en las pymes que tienen que mejorar voy a dar unos ejemplos de eso una vez que hemos hecho este análisis de situación lo primero es a ver la empresa ya existe hace un montón en el mercado argentino esa existencia ha permitido generar un conocimiento como nadie del mercado bueno es razonable que si yo voy puertas afuera trate de empezar a tener conocimientos trate de empezar a empaparme en lo que sucede en mi sector pero afuera algunas empresas tienen este conocimiento indirectamente porque les gusta son inquietas les gusta explorar a los empresarios porque participan de reuniones en la cámara donde hay empresas que ya tienen experiencia porque porque leen mucho no sé por lo que sea tienen alguna información por proveedores que están en Argentina pero también están en otros países del mundo etcétera etcétera pero en general la idea es plasmarlo y tener un poquito de claridad en qué sucede en principio en la región qué sucede en el mundo en nuestro sector de actividad es decir quiénes son los principales actores tanto como países como empresas por qué son principales actores qué diferencias encontramos entre lo que ofrecen esos países en principio por ejemplo de la región y lo que ofrece mi empresa lo que ofrece mi país en general qué diferencias sustanciales o no encontramos en ello porque con estos seguramente me vaya a topar en alguno de los mercados que vaya qué bueno si tengo antes la información entonces esto que si bien no es determinante estamos yendo de lo general a lo particular entonces el primer punto es abro la puerta bueno qué pasa afuera así como yo entiendo muy bien qué pasa dentro del sector de actividad es indagar en qué pasa primero en la región quiénes son los principales jugadores y después en el concierto global y por qué sobre todo por qué lo son y desde cuándo lo son que son cuestiones claves hábitos de consumo tendencias en los mercados etcétera no tener un panorama una cultura no sólo cultura hay datos de acá que nos van a salir mucho para después pero digo tener una cultura de lo que sucede en mi sector puertas afuera nos facilita un montón de cosas a la hora de salir a los mercados y esto último es esencial ¿no? ¿para qué no vamos a ser los locos de que llevamos a un territorio inexplorado para intentar salir de la primera plana de un diario? o sea no tiene mucho sentido es decir si antes hubo empresas que ya sea prueba y error o porque lo estudiaron por lo que sea pero si hay empresas que ya han exportado anteriormente que tienen cierta reduclaridad en algunos mercados ¿por qué no explotarlo eso? ¿por qué no aprovecharlo? ¿por qué no partir de esa base? entonces sea por informe sea por estadísticas esto insisto no es información que sea inaccesible yo puedo incluso a veces con mucho nivel de detalle verificar cuánta cantidad exportaron a qué precio exportaron a qué mercado por qué exportaron cuándo se exportó incluso explorando no estoy hablando de hacer inteligencia es decir no estoy hablando de ser de ser la silla estamos hablando de información que muchas veces se publica y el único que hay que saber es atar caos de razones porque cuando uno mira una estadística mira una huella el punto es ¿quién hizo esa huella y por qué la hizo de esa manera? entonces cuando nosotros vemos que se cortan las operaciones porque esa es una de las cuestiones que nosotros en Inves trabajamos analizamos con cierta regularidad a través de encuestas a las empresas a través de la parte estadística cómo es el comportamiento de los mercados en cuanto a las empresas argentinas que están exportando cuáles son las tendencias que observamos y las razones de esas tendencias se están perdiendo un montón de mercados están perdiendo regularidad ¿cuáles son los motivos? indagamos un poquito en los motivos y eso nos permite también adoptar decisiones respecto a acciones futuras entonces acá lo que pretendemos es muy simple que la empresa admire los antecedentes si pretende empezar a salir afuera che mira lo que hicieron antes si alguien se equivocó ¿por qué se equivocó? y no cometer el mismo error es algo tan sonso como eso pero que muchas veces se pasa por alto por esta ansiedad de la que hago mención de intentar vender no intentar vender en el inmediato no, yo voy a una misión yo voy a una feria me contacto con un comprador y veo que opta si va bien si no bueno, escucharé de él y eso escucharé de él también es un error porque lo que decía hoy cuando planteaba el ejemplo de Perú ¿cómo sabés que te estás sentando con aquellos que representan que son termómetros de lo que existe de lo que sucede en el mercado? ¿cómo sabés eso? que con quien te vas a sentar te van a dar toda la realidad del mercado o sea, te van a dar su realidad sus necesidades no las de todo el mercado cuando se hace referencia a eso no, estamos haciendo un viaje exploratorio bueno, lo bueno es que le pusiste exploratorio y que generaste otra expectativa pero el punto es podemos dependiendo de los recursos de la empresa si tiene muchos recursos lo que hace el exploratorio y que lo haga exploratorio pero podemos ir con otro con otra agenda no decir bueno, mirá yo en la distancia no pude recoger tanta información hay información que necesito ratificar que necesito profundizar perfecto voy con objetivos concretos pero seguramente también voy con oportunidades de hecho otra de las cuestiones que suelo trabajar mucho con las empresas es cómo prepararme para un hay un uno de los módulos es eso creo que ¿cómo me preparo para ir a a participar de una feria una misión comercial? ¿cómo le saco el máximo provecho a esa inversión que estoy realizando? eso que uno lo ha hecho tanto con las empresas lo hacemos a nivel más macro en Inves es decir hay una feria ¿cómo podemos aprovechar que ya las empresas van a esa feria? entonces tratamos de hacer acciones que en esos días de manera tal que la inversión más importante que hizo la empresa que es la estadía ¿no? el vuelo le pueda sacar el máximo rendimiento entonces generamos actividades extras a eso que le puedan incrementar las oportunidades de negocios en el mercado dependiendo de qué tipo de evento estemos hablando ¿no? de qué figura reúna muchas veces hay eventos que reúnen figuras que por ahí no están en el nivel que lo que necesitaría la empresa piensen que cuando se lleva una comitiva de muchas empresas a veces se va a la identificación de contrapartes más asociadas al grupo dominante y hay algunas que quedan afuera que quedan afuera esas que quedan afuera bueno está bueno que se puedan nutrir con una agenda propia de hecho esto muchas veces yo le suelo decir a la empresa ¿quién pone la plata para viajar? y yo pongo la plata bueno entonces si ponen la plata trata de armarte alguna agenda adicional aprovechando todos los beneficios que te da la institución que te está llevando bueno vamos a seguir con lo nuestro indicadores de atractividad del mercado hicimos una legislación miramos un poquito qué pasa puertas afuera seguimos en este proceso de buscar nuestro destino nuestro camino en el comercio exterior nuestro camino como empresa en el comercio exterior esto lo hacemos una vez y ya nos sirve para toda la vida después lo vamos a ir cubriendo por supuesto pero piensen que nosotros desde acá y cuando un asesor a una empresa lo haces para un momento determinado imagínense la empresa si esto lo internaliza y lo va puliendo cada vez cada vez va a quedar mejor esto ¿qué es esto? bueno en primer término analizamos las capacidades y potencialidades actuales de la empresa después miramos un poquito que hay puertas afuera y por sobre todas las cosas qué antecedentes podemos recoger de otras empresas que han antecedido a la empresa en el comercio interior qué experiencias han tenido hacia dónde han ido cómo les ha ido por qué les ha ido de esa manera etcétera ahora con toda esa información y alguna más que vamos a generar sobre un grupito particular de mercados vamos a generar estos indicadores de atractividad que insisto una vez que nosotros los generamos que lo podemos ir pensando que lo podemos pensar en una tarde y después lo podemos ir cubriendo nos van a servir de parámetro a la hora de esto de adoptar cualquier decisión respecto a ir hacia una nueva plaza algunos pueden ser de carácter negativo y otros pueden ser de carácter positivo por ejemplo lo que decía hoy la empresa Ecosur si yo sé que una de las principales limitantes de ingreso de mi producto a un mercado son el tema de regulaciones bueno entre las tres o cuatro opciones que fui filtrando lo primero que voy a mirar son las regulaciones porque no voy a ir a un mercado que puedo tener de hecho nos ha pasado de empresas que me han me ha pasado a mí en particular y también acá en consultas empresas que les ha ido excelente en todo es decir fueron a la feria consiguieron el cliente el cliente está enamorado del producto lo vendieron todo hermoso hasta ahí divino el tema es que después el cliente quiere hacer los registros y empieza a tener problemas no de incertidumbre problemas el tema de tiempo es lo más grave para la empresa que tiene poca plata me va a decir no pagar 30.000 dólares para un registro para mí es bastante grave pero bueno digo en términos generales la incertidumbre del registro que te puede tardar un año que te puede tardar un tiempo desconocido es un problema grave para seleccionar un mercado entonces esta es una cuestión que en aquellos sectores que este factor es determinante en la continuidad o en el ingreso directamente al mercado bueno será un punto que tendría que analizar entonces yo estoy mirando como posibilidad de acuerdo a toda la información analizada estoy mirando Perú estoy mirando Chile y estoy mirando Bolivia bueno analizaré en primer término las regulaciones cuál me cuál me genera menos tiempo menos complejidades más certidumbre la certidumbre cuidado es que es muy muy importante plata cuál me sale menos plata menos te acuerdo a las condiciones de la empresa por eso hicimos ese análisis de situación la consideración logística digo esto insisto no es determinante lo estoy marcando como ejemplo cada una de las empresas tiene que hacer los propios es el ADN para el comercio exterior de la empresa es decir con esto es lo que yo voy a utilizar a la hora de tomar cualquier decisión en algunos productos por su volumen por su valor unitario por las complejidades que tiene el acondicionamiento el tema logístico puede ser clave sea una cuestión estrictamente de costo o sea una cuestión también de manipulación de los nodos esto también en la parte que se vea la parte logística lo van a ver que acá hay una cuestión que a veces se subestima y hay que entender la cadena logística pues yo puedo estar muy acostumbrado a entregar acá incluso dentro de Argentina con mis propios camiones pero qué pasa en el afuera qué pasa en los distintos nodos puede haber exposiciones diferentes a cambios de temperatura a la interpelle hay puertos sucios donde a veces los contenedores quedan muchos días afuera al rayo del sol o con la lluvia sí son cuestiones que uno debe analizar antes porque después el que es responsable de todo eso es la empresa bueno igual se va a dar un nodo un módulo teniendo en cuenta estas cuestiones que parece secundarias pero son sumamente importantes pero bueno el punto acá que recogemos es si esto realmente es algo sensible para la empresa lo tengo que incorporar a la hora que mire los tres mercados inversión inicial qué es esto de la inversión inicial cuánto me va a costar poder llegar al mercado poder desembarcar y captar mi primer grupo de clientes en el caso que vaya cliente directo o captar mi partner mi primer partner puedo tener varios dependiendo de las condiciones del mercado de los canales a los que voy a vender de la segmentación realizada etcétera pero digo cuánto me va a demandar eso en algunos casos cuando la empresa tiene poco dinero para gastar en este sentido bueno es un tema puede ser un tema clave decir che bueno si voy a tal país la feria vale tiene un alcance importante pero vale mucho más cara que si voy a otro mercado bueno todo depende del momento que nos encontremos quizás cuando estemos en el tercer país ya conquistamos dos vamos al tercero esto desaparece pero en principio tener en cuenta esto es decir cuáles son mis limitantes el análisis anterior nos permitió identificar las limitantes bueno a la hora de salir afuera cuáles son mis limitantes hay certificaciones que me pueden exigir los principales clientes y no cuento con esas certificaciones bueno será una cuestión también analizada piensen que todavía no estamos yendo no estamos gastando nada no estamos yendo a ningún mercado estamos analizando posibilidades el precio es otro el precio es otra cuestión que puede ser sensible cuando no podemos medir directamente el precio porque es un servicio o es un producto customizado hay parámetros que nos permiten detectar cuestiones que tengan que ver con componentes que son esenciales en la determinación del precio y a partir de allí podemos ver cómo puede estar la competitividad de nuestro producto de nuestro servicio en el mercado entonces cuando esto es muy sensible lo incorporamos en el indicador para establecer comparaciones entre los mercados y después están todos los que son los positivos si tengo puedo recoger el tema de consumo per cápita si hay experiencias previas de la empresa muchas veces nos pasa que viene la empresa y me dice mira yo estaba en otra estaba en otra estaba con problemas de mercado me llamaron un montón de Bolivia empresas de Bolivia o me llamaron empresas de Bolivia y tal otro mercado bueno indaguemos sobre ello cuáles fueron las razones qué identificaron en la oferta de la empresa o a veces consultas a través de la página a través de la red social que hemos identificado de un mercado en particular o de varios mercados bueno por qué no explotarlo a eso indagar en cuáles fueron las razones todo aquello que sabemos que tiene incidencia en términos de la demanda en términos de la venta de nuestro producto todo aquello que sabemos que tiene incidencia bueno lo incorporamos y lo analizamos el tema de clientes es algo sumamente importante sobre todo para una pyme que no tiene tanta facilidad para poder captar clientes tiene una oferta limitada tiene condiciones en cuanto a lo que puede llegar a invertir en el mercado limitado entonces el llegar con determinados clientes con un partner es algo determinante en los resultados que podemos lograr en el mercado entonces las opciones de clientes también es algo que tenemos que analizar previamente y acá tenemos páginas que nos pueden brindar información de un primer testeo de las opciones que nos ofrezca el mercado si son mercados de clientes muy grandes y nosotros por ahí no estamos tan en condiciones y otro mercado donde está más atomizado los tipos de clientes también en algunos casos pueden ser cuestiones que nos denoten la atractividad del mercado acá estamos analizando atractividad en las consideraciones bueno la parte de eventos lo que tiene que ver con accesibilidad de información crítica la cantidad de indicadoras que uno quiere identificar depende de ustedes yo puedo identificar algunos que sean determinantes no necesito muchos porque con eso son ya suficientes para determinar qué mercado voy a elegir son argumentos consistentes esos tres o cuatro que me dicen voy a ir con seguridad que voy a ir a este mercado es un primer filtro que vamos a practicar cuando hablamos de regulaciones normativas también hablamos de temas impositivos hablamos de temas de tributarios etcétera etcétera de costos de gestores entonces con esto evitamos lo que marcamos en el punto anterior los errores no forzados si no vamos a ir a una feria para que nos digan che mirá las regulaciones acá valen tanta plata tanto dinero no di loco la inversión sin saber cómo me va a ir y ya viajamos al mercado fíjense que acá lo estamos haciendo desde la computadora no estamos gastando plata no nos estamos moviendo no estamos gastando en muestras en expectativas que el tema de la expectativa es clave todo lo que nosotros generamos no solo el dueño de la empresa sino también el equipo que se esfuerza para preparar cosas para ir a esa acción uno vende la acción dentro de la empresa no vamos a ir a un mercado vamos a ir a una feria vamos a tratar de captar clientes bueno esos son puntos que uno puede evitar si va con las expectativas apropiadas entonces en esto también nos podemos ayudar desde Inves es decir como desde Inves lo que es asistencias hacemos método es todo metódico es decir mira yo necesito tener una guía de cómo identificar mis indicadores de atractividad bueno a ver contame un poco qué haces cómo vendes tu producto cuáles son tus capacidades esenciales cuáles son las condiciones que deben darse en el mercado para que tu producto se venda o en qué momento tu producto se vende más o sea qué condiciones coyunturales qué condiciones particulares suceden para que tu producto se venda entonces ahí empezamos a indagar y empezamos a trabajar a identificar estos indicadores que después los va a ir cubriendo la empresa los va a ir mejorando y le van a hacer de mucha utilidad cada vez que decida salir a un mercado insisto en general la empresa toma la decisión en función de lo que escucha lo que le dice un colega de alguna acción que hay en un mercado piense que distinto que es esto nos estamos sentando estamos analizando diferentes enfoques no estamos mirando una sola cosa no el evento más cerca que se vende más que es de donde más me contactaron no estamos mirando una sola cosa estamos mirando un conjunto de cosas que en el total nos van a determinar que en general nos van a determinar cuestiones que tengan que ver con la atractividad del mercado vamos a cerrar un poco a partir de así vamos a generar información del mercado ¿qué información necesitamos generar del mercado? si no me voy por las ramas ¿qué información es esencial? y esto vuelvo a repetir no me fui a ningún lado todavía esto es antes de sentarme con cualquier comprador ¿qué regulación el régimen es de más normas aduaneras bancarias impositivas es decir ¿qué trabas voy a tener para ingresar al mercado? económicas de trámites etcétera teniendo en cuenta el valor y teniendo en cuenta lo que uno espera en el mercado esto incluso es un tema de negociación con el partner ¿quién lo va a afrontar? en este sentido conviene que lo registremos a nuestro nombre y si lo registramos a nuestro nombre ¿cuál es el trámite que tenemos que efectuar? ¿lo tenemos que instalar en el mercado o instalarse en el mercado aun cuando no sea físicamente ¿qué costo representa? en ese sentido bueno el tema de averiguar registros del producto marca esto cada vez es más fácil de acceder antes como les decía había que ir a una oficina a pedir un turno hoy por internet muchos trámites se pueden hacer incluso uno puede averiguar con lujo detalle tomar contacto llamar y saber cuáles son los trámites los costos que hay que llevar adelante sin necesidad incluso en muchos casos de contar con un gestor tema de consideraciones logísticas medios de pago y alternativas de medios de pago yo no puedo ir con un paquete cerrado tengo que tener en el momento de la negociación opciones por si me plantea algo saber hasta dónde puedo llegar en ese sentido qué profesionales voy a tener que contratar este es el punto más importante la definición identificación y jerarquización de los potenciales clientes porque esto es lo que determina perdón esto es lo que determina cómo me va a ir en el mercado perdón la definición identificación y jerarquización de los potenciales clientes esto es decir a quién les voy a poner más por otros yo voy a identificar una cantidad de opciones en el mercado las voy a jerarquizar en razón de qué y nuevamente defino criterios para eso cuáles son más fáciles que capte cuáles son los que me dan mayor rentabilidad cuáles yo sé que les va a interesar más mi oferta porque está más ajustada a ese tipo de clientes y en eso puedo seguir entonces el único que puede practicar esto es una empresa junto con el asesor o la parte comercial pero determinar bueno cómo jerarquizamos a los clientes porque a partir de esta jerarquía que practiquemos es el esfuerzo que vamos a poner en poder captarlos a los clientes en poder conectarlos ¿en cuáles voy a insistir más? ¿en cuáles no me interesan demasiado? y el que no me interesa demasiado si voy termino yendo por ese lado sé que lo tengo que complementar con otro tipo de partner en otra plaza o en otro tipo de canal de comercialización no bueno las distintas acciones que vamos a usar es decir yo definí un tipo de clientes cuál es la mejor manera de llegar a ellos porque está bien la definición es hermosa pero ahora cómo voy a hacer que se interesen por lo que les ofrezco ¿a dónde los encuentro mejor? ¿cuál es el mejor evento el mejor tipo de acción internacional que me permita a mí llegar a ese tipo de clientes que a veces no necesariamente son las ferias depende de lo que estemos hablando insumos para la operación de la estrategia de precios bueno acá también lo tenemos que recoger al mercado para hacer nuestra estrategia de precios que insisto esto se ajusta mucho con el cliente en el mercado pero yo tengo que saber hasta dónde puedo ir claramente me siento con una cadena importante de supermercados hay una diferencia de poder significativa pero digo ¿hasta dónde yo puedo llegar? ¿o hasta dónde quisiera llegar? ¿y me conviene a mí entrar a través por más que me genere una venta considerable ¿me conviene a través de ese tipo de cliente? ¿o es preferir que vaya hacia otro más pequeño pero que tenga mayor control y que me permita un crecimiento gradual en el mercado? muchos de ustedes dirán pero no primero que me quiera comprar el evento bueno fíjense que con esta información tomamos más el toro por las astas es decir podemos ambicionar a lograr otro tipo de cosas en el mercado muchas empresas lo han venido a ver incluso acá porque han tomado decisiones por falta de expectativas si no sabían lo que iban a lograr entonces encontraron una figura y les dieron y después quedan atados a esa figura y después cuando se dan cuenta que el mercado podía dar mucho más les podía dar mucho más en función de lo que ofrecen ya es tarde ya es difícil porque tiene un costo romper esa relación entonces fíjense que con muy poco podemos interiorizar puede que después de todo este análisis diga no la verdad que estoy medio entregado para ir al mercado porque hay mucha competencia no tengo los mejores precios pero sé que bueno a los más grandes no voy a ir porque voy a rebotar con eso tengo que ir a otro tipo de clientes bueno voy a este otro tipo de clientes y sé que en las condiciones voy a tratar de negociar no en una posición tan rígida para poder lograr lo deseado bueno vamos a ponerle la música esa letra se nos va el tiempo pero veo que no se han ido tanto cosa que el tema les ha interesado ¿cómo le ponemos la música? esto que voy a mencionar tiene que ver con el desarrollo del plan una vez que uno reunió toda la información anterior ¿cómo desarrollar? primero mejoras en la empresa preparar nuestra oferta exportable ya tenemos el mercado fíjense que ya tenemos el mercado y que esa información la reconstituimos en el mercado el trabajo es nuestro plan de actuación nuestro plan de actuación insisto esto no estamos hablando de elaborar una planeación rígida esto es tener un una 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 base sobre la cual vamos a actuar ¿no? sobre la cual vamos a actuar y vamos a ir viendo progresos a partir de esa base hay un plan de actuación de primer impacto de segundo impacto que eso depende del tipo de salida del mercado del sector si voy a cliente final si voy a un intermediario si voy a tener un solo intermediario voy a tener varios etcétera etcétera ¿no? esto vamos a construir las bases para poder directamente actuar en el mercado esto es un ejemplo de un logro posterior que podemos alcanzar una vez que ya nos consolidamos en un mercado esto tiene que ver con el tema de que esto a mí nos consultan muchos es decir si yo incorporo un profesional de comercio exterior ¿cuáles son sus funciones? muchas de las funciones tienen que ver gran parte con lo que uno ha mencionado ¿no? y que a veces las empresas tienen miedo de incorporar a un profesional por esta situación decir pero ¿y qué hace la parte de comercio exterior? no en general se cree que el profesional realiza estrictamente cuestiones que tienen que ver con el operativo ¿no? hacer la factura conectarse con el forward con el despachante de aduana etcétera y hay funciones estratégicas que son mucho más importantes ¿no? entonces sea externamente sea un asesor externo o sea alguien interno desde siempre aconsejamos de que la empresa tiene que pensar en incorporar a alguien que sepa de esto ¿no? así como cuando uno tiene un tema con la FIP llama al contador o cuando tiene algún empleado con problema llama al abogado bueno acá uno tendría que llamar al especialista ¿no? al especialista de comercio exterior para que lo acompañe en este camino y no necesariamente es incorporar a alguien en relación de dependencia podemos tenerlo para una etapa en particular pero que nos permita a nosotros dar en pasos firmes nuestras primeras acciones en comercio internacional yo acá pongo esto obviamente que les va a quedar luego las funciones que tiene el departamento la persona el asesor en comercio exterior para que se pueda lograr regularidad en los mercados de exportación ¿no? esto también asistimos porque es esencial para que todo lo que nosotros estemos invirtiendo todo el esfuerzo que estemos haciendo lo podamos capitalizar para poder capitalizar necesitamos a alguien que le dé continuidad y a veces el dueño puede estar en un momento de su empresa muy metido adentro pero después obviamente ir perdiendo posibilidad de generar este tiempo ¿no? a las actividades de comercio exterior y es ahí donde se empieza a morir todo lo que tiene que ver con comercio exterior acá pongo otros ejemplos de actividades que esto nos va a quedar obviamente hay muchos más etcétera esto tiene que ver con el tema después porque no muere al momento de ingresar a un mercado si después en ese mismo mercado queremos tener aspiraciones a continuar o a crecer necesitamos ya con mayor rigor otro tipo de análisis ¿no? que no viene a este caso pero lo que les quiero denotar es que esto es continuo es permanente no es que hicimos un estudio entramos en un mercado vendimos encontramos el cliente nos desentendemos listo ya está no más aún que este es un grave problema que tiene la empresa de software cuando uno quiere buscar nuevos clientes ya hicimos todo un esfuerzo buscamos clientes necesitamos más clientes en el mercado es como que hay que empezar prácticamente de nuevo entonces acá hay cuestiones que uno puede llevar a desarrollar en otra etapa ¿no? que tienen que ver con consolidarnos con sostenernos en los mercados en los cuales hemos ingresado esos son en general los pasos de manera bastante concisa que tenemos que dar para identificar nuestro mercado y a partir de allí qué información encontrar en el mercado bueno esto es lo que yo siempre le digo a las empresas ¿no? es decir mira tenés presente que acá te conocen un montón has logrado mucho en el mercado pero cuando salís afuera afuera no te conoce entonces tenés que imaginarte cuando vos empezaste todos esos esfuerzos que hiciste cuando vos empezaste son aquellos que vas a tener que hacer en mayor o menor medida cuando decidas trabajar en comercio interior cuando decidas salir a los mercados internacionales bueno muchas gracias a todos por estar presente gracias por este por aguantarme hasta este momento que me he extendido un poquito en el tiempo Manuel si nos pasamos un poquito pero la verdad que la mayoría se mantuvo conectado así que les agradezco a todos son temas que a mi me parecen muy apasionantes pero esperemos que a cada uno le sirva en algo y bueno estamos dispuestos para responder consultas sea en este momento o después si ahora leemos algunas preguntas pero bueno seguramente van a quedar algunas pendientes así que los invito a escribirnos a pymesalmundo arroba cac.com.ar ahora se la vamos a pasar el mail se lo escribimos por el chat si alguna pregunta quedó pendiente alguna consulta algo que quieran que les resolvamos quizás muy particular bueno pueden escribir ahí nosotros les contestamos te leo un par de preguntitas que llegaron dale nos preguntan ¿qué pasa si me excedí en mis expectativas y me excedí en la inversión realizada? ¿en la? en la inversión digamos eso eso es natural porque uno se basa en una determinada información ¿no? pero claramente todo lo que hemos detectado va a ser mucho mejor que no hacer nada en general las empresas cuando hacen una acción internacional lo hacen es decir extrapolan la técnica del mercado local como en el mercado local a mí ya me conocen yo cuando necesito vender más busco un nuevo cliente entonces creo que tengo que hacer lo mismo en el comercio exterior es decir salir y buscar un cliente cuando hay todo un proceso previo ese proceso previo que estamos hablando recién es para decir bueno tener las expectativas apropiadas a lo que yo puedo aspirar en un mercado en ese sentido y con esto que acabamos de notar claramente lo que perseguimos es un uso eficiente de los recursos es decir no gastar de más podemos gastar un poquito más y puede suceder claramente pero nunca va a ser sino como cuando no hacemos nada como cuando intentamos salir directamente sin a ciegas como yo le suelo decir a ciegas salgo a un mercado y no sé realmente si mi producto funciona en ese mercado yo voy con una idea y voy a ver qué me dicen qué me responden caramba llegan muchos mensajes de agradecimiento por tu exposición voy a leer otra pregunta ¿cómo captar clientes en el exterior? ¿cómo identificar al cliente? bueno primero tenemos que pasar por todo este proceso si no es como tirar tiros viste soy un cazador espero que ninguno lo sea pero digo el cazador que el cazador no sale tirar tiros porque sí al aire ¿no? porque ve un bulto ve un arbusto y tiran el arbusto no uno tiene que saber que las balas son pocas y saber en qué momento gastar esas balas eso por un lado entonces si yo sé pasé por todos los filtros e identifiqué el mercado que es más apropiado en función de las capacidades y potencialidades de la empresa a partir de allí el buscar los clientes no va a ser tan complejo ¿cómo podemos buscar clientes? y no hay una fórmula única porque depende del sector de actividad pero hoy por ejemplo con las facilidades que tenemos si es un producto tenemos un montón de herramientas ¿no? las herramientas de estadísticas que no salen tanto dinero y uno puede ver a través de la posición anancelaria quiénes son los importadores de varios de muchos países hay unos países que restringen la información pero otros que no después tenés una herramienta como que es pública que es train map que es de acceso público uno puede hacerse un usuario y ahí también les da importadores de otros mercados tenés también la página de la Ladi que te facilita en ese sentido y después está también en la astucia de generar una exploración a partir de la identificación del cliente en el mercado pero si salimos a buscar a Cias a googlear claramente no vamos a encontrar ahora si yo hice todo este proceso ¿no? incluso tomé contacto con alguno por a través de LinkedIn lo llamé por teléfono para interiorizar un poquito el mercado y sé cuál es mi tipo de cliente sé hacia dónde tengo que buscar entonces lo voy a buscar los voy a googlear y después cada uno voy a buscar los datos precisos a través de LinkedIn es un proceso incluso que hacemos nosotros acá porque obviamente no tenemos recursos ilimitados como para tener agentes en todos los mercados o usar plataformas que son sumamente caras cada vez que tenemos que buscar un grupo de clientes para una empresa cuando se arma alguna misión ese es el laburo que hacemos primero tenemos que tener en claro cuál es tu tipo de cliente en ese mercado si nosotros tenemos mucha precisión buena precisión con respecto a eso es mucho más sencillo salir a buscar pero hay en términos generales hay esto no quiero decir marca pero no penta diagnosis digo en general todo ese tipo de plataformas para los que venden bienes siempre que el mercado del otro lado te brinde la información vas a tener listados completos de importadores con sus datos completos y todo conectarse con cámaras del otro lado conectarse con también con agencias tanto nosotros como las embajadas que están en otros países es decir hay diferentes medios pero tengo que tener muy en claro qué quiero buscar yo no puedo decir che quiero buscar clientes no qué tipo de clientes con qué características en qué regiones se encuentra cuando más precisión tenga uno no solo le va a ser más sencillo buscar sino que va a ser más claro el momento de transmitir sus necesidades a quien quiere que lo ayude pues muchas veces pasa que viene la empresa no me fue re mal en la misión no me juntaron con gente que nada que ver cuál fue tu precisión a la hora de transmitir porque obviamente la embajada argentina tiene una cantidad de personal limitado y no son no hay una persona especialista en cada sector entonces tenemos que ser sumamente claros a la hora de transmitirle qué estamos buscando y para eso tenemos que haber hecho un laburo previo no quiero una misión comercial que se hace en Florida bueno qué crees en Florida qué tipo de cliente te contactaste con algunos previamente si le pasas nombre y apellido mucho mejor agradecida a la embajada porque le estás simplificando el laburo ahora seguro que no tipo de cliente más o menos de estos de este tipo y ahí podés tener suerte de que te reúna con buenos o no en ese orden entonces parte de tener claridad por parte de la empresa que está buscando en ese mercado a partir de allí lo demás no resulta ser tan completo hoy con las herramientas que tengo bueno vamos a leer la última pregunta si ya vamos cerrando la actividad de hoy le agradezco a todos los que siguen conectados cómo seguir desarrollando un mercado en el cual ya tenga un cliente ah excelente eso era la última slide que dejé porque es tema de otra es tema de otra de otro módulo esos dos slides que puse al final tienen que ver con esto es decir no nos detenemos una vez que captamos un cliente que tenemos un partner sino que nosotros perseguimos dotar de mayor regularidad para justamente capitalizar todo lo que hemos invertido en ese mercado cómo podemos seguir en ese mercado bueno ahí hay depende de la empresa depende de varios factores qué estrategia vamos a implementar para poder dotar de mayor regularidad la conquista en un mercado si voy si fui directamente a clientes bueno qué tipo de clientes era existen posibilidades de otro tipo de clientes en ese mercado y voy a seguir buscando y acá hay un punto que es clave que es tratar de trabajar por eso a ver cuál es la clave acá cuando yo salgo y busco un cliente en un mercado y vendo en un mercado nunca debo dejar de generar información de ese mercado pero la empresa muchas veces se relaja ya está ya tengo el cliente después cuando cuando ve que ese cliente compra menos o quiere vender otro cliente ahí no se preocupa de vuelta no en todo momento no debemos perder de vista que tenemos que seguir generando información de mercado para nuestro nuevo paso por eso yo decía un primer un primer plan de impacto y un segundo plan de impacto ese que decía el segundo plan de impacto es bueno y qué vamos a hacer después entonces la medida que cómo genero información y en el contacto con el cliente que ya logré voy recogiendo información che uno indirectamente va haciendo preguntas y le puede extraer conocimiento a ese cliente que ya tengo de hecho hay muchos casos en este sentido le voy extrayendo a ese cliente que ya logré en el mercado de información para darle segundo paso que va a ser con clientes de similares características o va a ser con otro tipo de clientes dirigidos a otro tipo de industria estoy hablando muy general porque no sé de los sectores en particular porque cada sector es un mundo pero la clave está en eso en nunca desentenderme es siempre generar información para la toma de decisiones posterior porque acá está el punto de decir ya vendí ya hice todo y ahora cómo sigo cuál es el siguiente paso bueno el siguiente paso es si generaste hiciste los deberes vas a poder hacer una nueva acción y esa nueva acción que hagas va a ser mucho mejor que la primera porque ya tenés experiencia en el mercado y ya le podés denotar a los nuevos clientes que tenés clientes en ese país que esa es la clave ¿no? porque una cosa es que diga esta es mi trayectoria en Argentina y otra cosa es que ya tengas experiencias satisfactorias para denotar en el mercado que llegaste ¿por qué no vamos a explotar eso? ¿cuántas veces pasa que venden hacen un montón de cosas y después se cae el mercador porque se cae el importador y no recogimos nada de eso entonces si ya tenemos clientes explotemos que ya tenemos clientes en el mercado sigamos avanzando en ese mercado si no conté no generé información y vale tengo que empezar de cero pero si fui recogiendo información si me fui nutriendo pensando siempre en esto de decir che mañana voy a tener que buscar más clientes entonces yo sigo generando información del mercado le pregunto como decía le pregunto al cliente que ya capté voy buscando bases de datos me voy nutriendo más del mercado ¿cuál va a ser? si van a ser del mismo tipo de clientes van a ser de otro tamaño pero del mismo tipo de industria van a ser otro tipo de industria a la cual voy a buscar captar después después hay otra cuestión que es clave todo este proceso que explicamos hoy nos permite definir el tipo de figura pero no necesariamente eso es lígido puede que luego con la experiencia que vamos generando en el mercado nos demos cuenta de que es otra figura la que tenemos que identificar y acá está la clave está en tratar de buscar ahí que nos haga un desarrollo ciertamente regular en el mercado un par de tratar de buscar un par tratar de buscar alguien que nos genere que nos vaya generando con cierta regularidad o clientes en el mercado ese es el gran dilema de lo que es servicios ¿no? ¿cómo genero porque acá vendo directamente ¿cómo genero alguien para que me ofrezca a otro tipo de clientes en ese mismo mercado? a veces es ir a otro canal a veces es ir a otro tipo completamente diferente de clientes como vender al estado pero eso para eso tengo que entender el mercado si no entiendo el mercado no sé dónde buscar claramente pasa eso ¿no? te dicen che y ahora no sé ¿a quién le vendo? y estás de cero porque rendiste esos clientes todo muy lindo pero no fuiste nutriéndote de información para tu segunda tu segunda acción tu segundo golpe en el mercado tu segundo tercer cuarto golpe bueno excelente la exposición Pablo muchas gracias tenemos muchos comentarios agradeciéndote Leo Paladino dice gracias Pablo y a la organización Fernando Poch Leo Paladino que es de Platmac si no me equivoco porque ahora tengo muchos chats los tengo que dejar bueno gracias Pablo y equipo CAC así que bueno muchos comentarios agradeciéndote les agradezco a todos por haberse quedado hasta ahora Pablo agradecerte a vos a la agencia a Camila Cano que también estuvo ahí ayudándonos con la organización a Agustín Basso también de Pymes al Mundo con quien estamos co-coordinando el programa así que también agradecido a él por ayudarnos en la organización y a todos por participar si quedó alguna duda nos pueden escribir pymesalmundo arroba cac.com.ar también por ahí les pasamos el enlace para la próxima capacitación que va a ser a fines de mayo así que estén atentos le vamos a pasar también por correo a todos los que se registraron la encuesta de satisfacción de esta actividad para que nos den una devolución y también cuando la completan es muy breve son cinco preguntas después van a poder descargar la presentación de Pablo por si quedó alguna duda Pablo no sé si querés comentar tus datos de contexto la verdad que festejo que existan estos espacios tengan en cuenta que son 40 a 45 minutos uno no puede transmitir absolutamente todo pero son espacios que abren la mente abren la cabeza de qué necesitamos qué nos está faltando con qué nos tenemos que que tenemos que incorporar de conocimientos de capacidades es imposible que en 40 minutos te resuelvan la vida como decía al comienzo nunca va a ser una receta que uno sigue paso a paso y puede elaborar un mercado estos espacios te permiten abrir la mente te permiten a partir de la idea que uno tenía ver qué tan errado estaba y poder comenzar a llevar adelante un camino poder generar un camino o poder desviarse del camino que venían transitando y empezar a transitar un camino correcto en términos de comercio exterior sobre todo esto que vuelvo a repetir que podamos hacer un uso racional de los recursos de todos los recursos porque el esfuerzo es grandísimo cada vez que uno quiere hacer una acción afuera tratemos de que en la mayoría de las situaciones podamos capitalizar es un negocio siempre es probabilístico pero cuanto menos errores forzados cometamos mayores van a ser las probabilidades de que podamos continuar y es lo que necesita el país que empresas como ustedes puedan exportar porque son las que exportan valor porque son las que generan empleo porque son las que mueven la U tal cual y me sumo diciendo que bueno como ya lo saben y lo dijo Pablo más de una vez exportarnos es de un día para el otro es un proceso largo pero la idea de pymes al mundo en general y de estas actividades en particular es que lo vayan viendo como algo más cercano algo que paso a paso lo pueden llegar a lograr así que bueno sabemos que muchos de ustedes ya exportan pero hay también una mayoría que no lo ha hecho así que de a poco la idea es fomentar que se familiaricen con la internacionalización de sus empresas así que bueno vamos a dar concluida esta capacitación muchas gracias a todos por participar y nos vemos la próxima dentro de un mes tenemos la próxima actividad así que los esperamos chau 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 Gracias por ver el video.